La loca historia del excéntrico fundador de Oracle, Larry Ellison. Lawrence Joseph Ellison, mejor conocido como Larry Ellison, es el estereotipo perfecto de un magnate, uno que vive una vida de lujos y pasiones, aunque no siempre fue así. Se hizo multimillonario solo a los 49 años. Desde entonces, su fortuna personal, hoy valorada en 78.900 millones de dólares, no ha parado de crecer. Larry Ellison es el fundador, ex CEO y hoy presidente y director de tecnología de la exitosa empresa especializada en software de base de datos Oracle Corporation, una joya de Silicon Valley, recientemente mudada a Austin, Texas, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, que vale más de 191.000 millones de dólares, donde Ellison aún abraza un 36.2%. Pero no solo eso, el excéntrico y controvertido Larry Ellison, de 76 años, fue catalogado por Business Insider como uno de los hombres más interesantes del mundo tecnológico. Y no es para menos. Escandaliza a sus competidores con un lenguaje sagaz y directo. Sale con modelos, escritoras y actrices. Se ha casado y divorciado cuatro veces. Es dueño de un torneo profesional de tenis, el BNP Paribas Open, y de las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden, en California. Fundó el BMW Oracle Racing, donde da rienda suelta a una de sus pasiones, la carrera de yates. Pero lo más extremo de su excéntrico comportamiento es haberse convertido en el dueño de la sexta isla más grande de Hawái, la NAI, donde Ellison se mudó de forma definitiva en diciembre del año 2020, muy probablemente a pasar sus años dorados. Prepárate porque vamos a los pormenores de la excéntrica y alocada vida de Larry Joseph Ellison. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Su humilde origen y su infancia Larry Ellison nació en el Bronx, Nueva York, en el año 1944. Su madre, Florence Spellman, lo tuvo a los 18 años. Su padre biológico era piloto del ejército de los Estados Unidos, pero Ellison jamás conoció su identidad. Florence Spellman fue una madre soltera que se dedicaba a varios oficios informales. No tenía la dedicación y la capacidad para cuidar a su hijo. A los nueve meses de edad, Larry contrajo neumonía y sobrevivió de milagro. La joven, al no tener los medios para criarlo, lo llevó con su hermana Lillian, quien estaba casada con Louise Ellison, un inmigrante ruso que adoptó ese apellido en homenaje al puerto por el cual ingresó a los Estados Unidos, Ellis Island. Lillian y Louise Ellison adoptaron al bebé. Larry se enteró de su adopción a los 12 años y supo sobre la identidad de su madre biológica, pero no quiso conocerla hasta los 48 años de edad. Ellison recuerda a su tía o madre adoptiva como una mujer cálida y cariñosa, muy al contrario de su padre adoptivo, a quien describe como frío, poco comprensivo y distante. Era una familia judío reformada que asistían frecuentemente a la sinagoga. Sin embargo, Larry de adulto se convirtió en un escéptico religioso. Al respecto, en el 2003 declaró, Si bien creo que soy religioso en un sentido, los dogmas particulares del judaísmo no son para mí. No creo que sean reales. Son historias interesantes, solo eso, mitología interesante. Aunque respecto a las personas que creen firme y literalmente en ello, no le veo sustento. El pequeño Larry de solo 13 años se negó contundentemente a celebrar un bar mitzvah, una muestra de lo que sería su espíritu rebelde, impetuoso y liberal. Dos veces desertor de la universidad Ellison fue a la escuela secundaria en el lado sur de Chicago y de allí fue admitido para estudiar premedicina en la Universidad de Illinois, en Urbain Champaign. Ya en su segundo año, fue galardonado como estudiante de Ciencias del Año, pero durante sus exámenes de fin de año, el destino le propinó un duro golpe. Su cariñosa y atenta madre adoptiva murió en el año 1965, cuando el joven Ellison acababa de cumplir 21 años. Tal golpe llevó a que el joven dejara la universidad. Se mudó a California en 1966 y de nuevo se matriculó, esta vez en la Universidad de Chicago, para estudiar física y matemáticas, pero nuevamente no tomó los exámenes finales del primer año. Aunque su corto paso por Chicago le permitió conocer por primera vez la estructura y el funcionamiento de una computadora de la época. A los 22 años se mudó, esta vez a la ciudad costera de Berkeley, California, muy cerca del futuro Silicon Valley, donde una creciente industria tecnológica estaba floreciendo. Hizo el viaje desde Chicago, Illinois, hasta California en su pequeño, descapotable Ford Thunderbird turquesa, que pensó que causaría buena aura y una gran impresión en su nueva vida. Sus primeros trabajos Por varios años, Larry saltó de un trabajo a otro, incluido un empleo en el Wells Fargo, y un trabajo como analista en el fabricante de mainframes, Amdal Corp. Allí se familiarizó aún más con la arquitectura del hardware informático de finales de los 60. Por tres años aprendió habilidades informáticas y de programación. Aunque un verdadero hito en su formación práctica vendría cuando Ellison comenzó a trabajar para Ampex Corporation, empresa que tenía importantes contratos para agencias del gobierno federal. En uno de esos contratos, ya un experimentado Ellison tendría un papel protagónico y daría un grupo de desarrollo de software de base de datos para la Agencia Central de Inteligencia, o sea, su nombre en código sería Oracle. Ya para este momento, Larry Ellison estaba fuertemente inspirado por los trabajos del científico y profesor Edgar Frank Codd, graduado en Oxford y doctor en ciencias computacionales de la Universidad de Michigan, quien prestaba servicios para IBM. Ellison se desarrolló hábilmente en el modelo relacional para la gestión de bases de datos de Codd, y sus 12 reglas son principios computacionales que hoy se dan por sentados, pero en la década de los 70 fueron toda una revolución. Su gran emprendimiento Era el año 1977, y el experimentado y pragmático Larry Ellison, de 33 años, se retira de Ampex Corporation para fundar su propia empresa. Con sus amigos Bob Miner y Ed Oates, funda Software Development Laboratories, con un capital inicial de apenas 2.000 dólares, de los cuales 1.200 salieron del propio bolsillo de Ellison. Miner murió de cáncer en 1994 y Yotes se retiró del negocio en 1996. Ellison se especializaría en software de administración de bases de datos bajo los modelos de Codd y otros aportes de pioneros de IBM y Xerox PARC. Su primera versión para software de gestión de bases de datos se llamó Oracle 2 y no Oracle 1, muy probablemente por respeto al proyecto que Ampex tuvo varios años atrás. En 1979, renombraron su compañía como Relational Software Inc. y en el año de 1982, se convertiría formalmente en Oracle System Corporation, en alusión a su producto estrella, Oracle Database. Para la época, IBM era el grande, dominaba ampliamente el mercado de bases de datos con su sistema System R, DB2 y finalmente SKULE, basados en su gran mayoría en los principios de Codd. Ellison hizo todo lo posible por lograr que su sistema Oracle tuviese compatibilidad con el IBM System R, pero el gigante se negó totalmente a compartir el código base de su sistema. Luego, IBM tendría un descuido, que favoreció a su pequeña y creciente competencia. Se enfocó en mainframes y retrasó demasiado la salida de sus sistemas para ordenadores de gama media, para los florecientes sistemas operativos Linux y Windows. Con ello, dejaron el camino libre para Oracle y su competidor directo, Informix. De hecho, esta última empresa tomó la batuta en el mercado de software de base de datos entre 1980 y 1996, hasta que, muy a favor de Ellison, sucumbieron a una fusión que les hizo perder el enfoque. Por años, Larry Ellison y el CEO de Informix, Phil White, encarnizaron una ruda e incluso jocosa rivalidad personal y profesional, hasta que la empresa competidora sucumbió. En un momento de esta rivalidad, el equipo de Informix colocó una enorme valla publicitaria frente a las instalaciones de Oracle con el mensaje Dinosaur Cruising. En el año 1986, otro gran hito se logra en el negocio de Larry, la salida a la Bolsa de Valores de Nueva York de Oracle Corporation. En una sola jornada, recaudó 55 millones de dólares. Sin embargo, en el año 1990, Oracle estuvo a punto de ir a la quiebra por la manera en que se contabilizan los ingresos. El traspía ocurrió por cuanto Oracle había permitido a su fuerza de ventas contabilizar ingresos sobre contratos futuros en el trimestre en curso, de manera que los vendedores contrataban con los clientes los mayores plazos posibles y registraban el valor de las licencias futuras en el ejercicio trimestral actual, inflando los ingresos y, por ende, sus gordos cheques de bonificaciones. Esta práctica resultaba ser un desastre cuando esos contratos futuros no se concretaban y se reportaban cifras sesgadas, lo que trajo también demandas y problemas ante la Comisión de Bolsa y Valores. 400 personas fueron despedidas. Oracle debió reformular su modelo de gestión por dos años en lo que Larry catalogó como un increíble error comercial. En 1993 ya habían logrado enderezar el rumbo y su base de datos Oracle 7 iba rumbo a la conquista del mercado. Ese año, Ellison fue nombrado Empresario del Año en la categoría de Alta Tecnología de Ernst & Young y este fue el primero de muchos premios que ha ganado. Sus exitosas y controvertidas tácticas y adquisiciones En 1999, Larry protagonizó una táctica que convirtió una potencial pérdida en un gran éxito. Su protegido y predilecto ejecutivo por 13 años, Mark Russell Benioff, dejó Oracle para fundar su propia compañía, Salesforce Incorporated. Ellison tomó la decisión de apoyarlo y fue uno de los primeros inversores con 2 millones de dólares en la nueva empresa de su amigo. Años más tarde, Benioff descubrió que Oracle estaba trabajando muy de cerca con uno de sus competidores directos y enérgicamente instó a su mentor a dejar la junta de Salesforce. En cambio, Ellison obligó a Benioff a despedirlo y así mantuvo su participación en acciones en esa empresa. Salesforce es hoy un gigante valorado en 207 mil millones de dólares que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, de la que Ellison se beneficia personalmente. En diciembre del año 2020, Salesforce anunció la compra de Slack Tech por nada menos que 27 mil millones de dólares. Por años, Larry ha llevado a una relación de amor-odio con Benioff y los dos se disparan constantemente en prensa y redes sociales. A comienzos del nuevo milenio, el auge de las .com dejó a Oracle con las arcas repletas y Ellison no tuvo más opción que salir de compras. Así que en el año 2004 adquirió la corporación especializada en software de planificación de recursos empresariales, PeopleSoft Inc., por 10.300 millones de dólares y la convirtió en una de las divisiones de Oracle. En enero del año 2010, Ellison incorpora otra joya a la corona de Oracle. Gana la batalla contra IBM y Hewlett-Packard en la compra de Sun Microsystem Inc., la creadora del lenguaje Java y el sistema operativo NFS. El trato se cerró por unos módicos, 7.400 millones de dólares. Desde ese momento, Larry empezó a darle más protagonismo a sus ejecutivos de confianza, Mark Horde y Safra Katz, a quienes empoderó como directores ejecutivos en el año 2014. Entonces, quien fuera el CEO de Oracle desde su fundación en 1977, cedió su puesto y se mantuvo como presidente de junta y director de tecnología o CTO. Aún es evidente su poder detrás del trono central. En noviembre del año 2016, el controversial CTO de Oracle dio otro golpe magistral en medio de una tormenta de conflictos de intereses. Con el firme propósito de meterse de lleno en el negocio en la nube, Oracle adquiere a NetSuite Inc. por 9.300 millones, empresa en la que Ellison era accionista en un 35%. Resulta que en una jugada de Business Angel muy similar a la de Salesforce, Larry en 1998 apoyó a su ex ejecutivo estrella, Ivan Goldberg, para fundar NetSuite, financiándolo con 125 millones de dólares. Esa participación le mantuvo en el tiempo y le dio 4.100 millones a Larry en medio de un conflicto de intereses que no pasó desapercibido ante la junta directiva de Oracle, de la cual tres miembros, incluido al exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, levantaron una demanda ante un tribunal en Delaware alegando conflicto de intereses, instigación y violación al deber fiduciario por parte de los ejecutivos de la empresa. Al parecer, los números de la compra estaban inflados en beneficio de Ellison. En agosto del 2020, el caso aún esperaba por sentencia. Otros hitos en su alocada vida En el año 2004, Larry ordenó la fabricación de lo que sería el dociavo yate más grande del mundo, construido por la firma alemana Lürsen y llamado The Rising Zone. El lujosísimo yate mide 140 metros de la proa a la popa. Tiene piscina, sala de cine, gimnasio, cancha múltiple y 80 elegantes camarotes. Allí frecuentaba hacer fiestas con amigos e invitados como Leonardo DiCaprio, Julian Roberts, Oprah Winfrey y Sir Paul McCartney. A principios del año 2011, Ellison vendió este yate y compró uno más nuevo y más pequeño, de solo 90 metros de largo. Desde 1995, se entregó a su excéntrica pasión de carreras de yates y veleros y fundó sus propios equipos, The Oracle Team USA y BMW Oracle Racing, con los que varias veces al año compite en torneos internacionales. Ya antes mencionamos que ha pasado por cuatro matrimonios. El último divorcio se llevó a cabo en el año 2010. Durante su tercera boda en el año 2003, su gran amigo Steve Jobs fue su fotógrafo oficial. La ceremonia se llevó a cabo en su lojusísima plantación en Woodside, California, y el congresista Tom Lantos la ofició. Respecto a su amistad con la leyenda Steve Jobs, el biógrafo Mike Wilson afirmó, El mundo entero admira a Steve Jobs, pero es a Larry Ellison a quien Steve realmente admiraba. La invitación que Jobs hiciera a Ellison durante su regreso triunfal a Apple en 1997 parece ratificar esa declaración. Steve pidió a Larry ocupar un puesto en la junta directiva de Apple y lo hizo por cinco años, pero renunció en el año 2002 al sentir que no podía dedicarle el tiempo suficiente. El aún galán de Silicon Valley sale con modelos, escritoras e incluso ex conejitas de Playboy, por lo que, no en vano, es apodado The Playboy Tech King, aunque últimamente se le ve en una relación estable con la joven modelo y empresaria Nikita Khan. Larry también adora al tenis, tiene su propio estadio y su propio evento internacional. En el año 2009 compró las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden en el Coachella Valley de Colorado, California, y es también dueño del torneo Indian Wells Masters o BNP Paribas Open. El sexto hombre más rico del mundo hoy, al parecer, es un derrochador, a tal punto que su contador, Philip Simon, según Bloomberg, le ha pedido varias veces que presupuestara y planificara mejor sus finanzas personales. Pero no le ha hecho caso. Muy al contrario, en el año 2013, terminó su compra por más del 90% de la isla Lanai, la sexta más grande de Hawái y la que fue una de las mayores productoras y exportadoras de piña del mundo. Al respecto, y por años, ha hecho desembolsos progresivos, el último por 300 millones. Es dueño de una de cada tres edificaciones y negocios en esa isla y allí fundó una moderna empresa de cultivos hidropónicos en marzo del año 2016. Se traslada en su propio jet de negocios, un muy lujoso Gulfstream 5, con capacidad para 14 pasajeros VIP y 4 tripulantes. Larry es piloto con licencia y le gusta manejar sus otras 12 aeronaves, una CIA Marchetti S211 Italiana y un MiG-29. Este último no ha podido nacionalizarlo. Tiene muchos autos exóticos en los que destaquen una Audi R8, un McLaren F1, un Lexus LFA y su favorito, un Honda Acura NSX. Pero Larry también es un gran terrateniente. Ya hablamos de su finca en Woodside, California, que está valorada en unos 112 millones de dólares. La instalación principal que sirve como mansión fue recientemente remodelada y sigue un motivo de casa feudal japonesa, con un lago artificial de 2.3 acres. Su compra batió por varios meses el récord de transición residencial más costosa en la historia de Estados Unidos. Solo su sistema de entrenamiento costó un millón de dólares, y usa una piscina como subwoofer gigante o concha acústica. Tiene una segunda mansión en Newport, Rhode Island, llamada The Actor, Beach Woods Mansion, aunque solo está valorada en 10.5 millones. A un excéntrico no podría faltarle su propio campo de golf. Larry lo compró en el año 2011. Está ubicado en Rancho Mirage, California, y vale unos 43 millones de dólares. En ese mismo año compró un segundo rancho llamado The Porcupine Creek State, de 249 acres. En junio del año 2020, manifestó su intención de convertirlo en un resort privado de seis estrellas para amigos y empleados destacados. Desde diciembre del año 2018, Allison se unió a la junta directiva de Tesla, donde posee poco más del 2% de las acciones, según los informes, y es un amigo muy cercano de Elon Musk. Sus únicos dos hijos, David y Megal Ellison, de su segundo matrimonio, son consumados directores y productores de cine. Larry los apoyó en sus carreras para fundar sus propios estudios cinematográficos, Sky Dance Media y Annapurna Pictures, respectivamente. De ellos han salido producciones como Zero Dark Thirty, Misión Imposible, Rush Nation y Ghost Protocol, Star Trek Into Darkness y Star Trek Beyond, Terminator, Episodios Génesis y Dark Fate, y The Tomorrow War, entre muchos otros títulos. Como buen multimillonario, firmó el acuerdo de Kevin Pledge, The Bill y Belinda Gates, prometiendo donar a las causas filantrópicas el 95% de su patrimonio al morir. Sagacidad, picardía, astucia y un olfato único para los negocios han caracterizado por años a Larry Ellison, uno de los más grandes millonarios. La historia de uno de los líderes empresariales más coloridos de la tecnología aún continúa. Esperemos que nos siga ofreciendo importantes y pintorescas noticias. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti pero no sabes que es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en craetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la interesante y alocada historia de Larry Ellison, el fundador de Oracle. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.